Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Digamos que es la aparición de flejes chiquillos que van a grafiti a la tienda, ¿no? Y por comprar una lata se creen grafiteros y no sé, es una falta de respeto hacia nosotros que estamos metidos dentro de la cultura del hip hop. Por ejemplo, el otro día por internet tuve una excursión con un chiquillo que me dijo que, nada, empezó diciéndome que era grafitero, tal, que le gustaban mis dibujos. Y cuando llegué a un momento en el que pregunté por alguna foto de dibujos o bombas suyas, me dijo que no tenía, que nunca había pintado en verdad, que solo había firmado y había firmado una vez, ¿sabes? En un polio deportivo. Y eso yo creo que afecta directamente a nosotros, pero por completo a la cultura del hip hop y del grafiti en especial. No hay que quejarte, mirar para enfrente y saber a quién tienes delante. Ah, verdad, bueno, yo me meto todo, yo me meto todo. Señores, estos míos, ¿sabes? Ellos me pertenecen. O sea, son parte de mí, ¿sabes? No tienen nada que hacer. Nada, solo decirles que el Buda está en Barcelona, una susta en Madrid, están atrabajadas como una perra porque es una perra y el Morito está de vacaciones. Por eso no puede salir a la entrevista hoy de este chiquillo tan simpático que está subiendo la cámara y que me lo comería a veces. No, 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 no. El nombre vino a que una vez estuvimos en el coche de Naso, con el de Tana, no me acuerdo cuál era, y el cudo surgió con la idea de Desechos Sociales. Dijimos, mira, ¿por qué no lo llamamos Desechos Sociales? Fue perfecto porque en aquella época era una griva en que casi ninguno trabajaba ni... 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 estamos ahí todo el día aborrayándonos desde... 24 horas, en el balconio. Solo dos trabajaban y eran los que ponían todo el alcohol y eso era suficiente. Entonces llegó a la conclusión en plan, mira, Desechos Sociales, Desechos Sociales, fuimos a Casa de Nesto, y pues hicimos un par de fiestas consecutivas en Casa de Nesto hasta que se consolidaron los primeros temas. Y sintiendo que sobro simplón, el amanecer me baña en otra ocasión. No, 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 se supone que no se puede ver a partidela, tío. No, no se puede ver a partidela, tío. No se puede ver a ninguna hora. Yo vivo en mi mundo de mis propias leyes. Me voy a partidela, eh... Se venar solo, tío. Se venar solo, tío. Se venar solo, tío. Qué asco el se venar solo, tío. Qué asco el se venar solo, tío. Claro, porque no me gusta el se venar. Con el cigarro, con la litrona. Aquí me va a grabar, yo dame la copa. Al final, cuando el cacho, papá, mira, salgo yo. Te regalé la cámara. Me grabaron más, miren. El día a día. Pau. Eso es mío. Pues, no se... Antes también el rollo de cuando yo no los conocía a ellos, ni nadie... A lo mejor se conocían tres o cuatro ya de hace tiempo y tal. Porque no tenía en mente nada de desechos ni nada. Pues, yo qué sé, a lo mejor yo conocía al Cudo. Con el Cudo me decían, ya, llevamos a Palajalca. Ahí va Palajalca. Ahí estábamos todos los tíos. Pues, lo mejor que... Al final acabamos haciendo ahí... Familia. ¿Sabes lo que tío? Pero no en plan el rollo... Grupo o música, tal. Y luego vino... Bien. Y vieron viniendo cosas, tal. Y... Y así fue como... Nos juntamos. En los personales y en la música también. Más o menos fue así. Quedando como quedas tú con tus colegas en el parque, por ahí. Y acabamos apuntándose en el equipo del colegio de fútbol. Pues igual nosotros, pero... Así, así acabamos toda esta peña. Me llamamos, bro. Mate, mate. Me voy a dejar el pelao de Einstein. Que ronden mi carroña, pero que dejen al extra. Perterio de titanes. En la cima o en el fango los mejores... De la cima, me lo repito, hermano. Que... Lo que estábamos hablando antes, la relación con los NCIS. Cuando toda la clica era uno. Porque éramos uno. Pues... Nos fijábamos básicamente en los otros trece tíos. Era un hermetismo casi absoluto. Y... Ahora mismo... Gracias a no estar tan juntos, creo que nos hemos abierto más... A relacionarnos con otros NCIS de la isla. Y... Hablando... En concreto sobre nuestra crew. Nos ha beneficiado eso. Bueno, el hermetismo que teníamos antes y ahora... Exacto. Ahora tenemos más relación. Antes éramos... La relación de uno con los otros trece. Y ya está. Y era Desecho y punto. ¿Estás grabando? Sí, sí. Bueno... Hay cambio de última hora y resulta que ahora Desecho no somos 14. O sea, ahora... Hay un nuevo integrante en el grupo. Lo tenemos por ahí. No sé si lo puedes enfocar. Un saludito caballero. Caballero. Un saludo caballero. Un saludo caballero. Nos vemos en el próximo ensayo. Hay que ser muy cómodo. Allá vamos. No, no vamos a ver el próximo ensayo. Ya vamos. Estoy sudando veneno. En vivo la vida sin ganas de ganas. Estoy sudando veneno. Está rezando para allá. La movida ahora mismo, la verdad, que la veo como una puta mierda, si la cojo, no, no me río, comparándolo con los años que no me doy de viejón para nada, con los años que vivo en esto, con los años que lo he vivido y las etapas que he vivido de diferentes personas, ahora mismo creo que es la peor de todas, por ejemplo, tengo este machango aquí, es de los peores de todos, por ejemplo, hace años tú estabas con la gente y el respeto hacia la gente que estaba en el rap era lo más importante de todo, y el respeto a la música que escuchabas, la música que buscabas y a la música que encontrabas, hoy en día eso no existe para nada, no existe el respeto a las personas, ni el respeto a la música que escucha, ni el respeto a nada, que existe el respeto a tu colega y casi ni eso, ¿sabes? y los grupos que van saliendo cada vez, aparte que están menos preparados, entienden menos y la pegan peor, con perdón, viven un rap de mentiras, ¿sabes? y no digo que la calle, ah, que matado eres, que cuentas, es una puta mierda, ¿sabes? Estás en tu casa viendo batallas de gallos, viendo como un tío de Roma, boya con gilipollas y carpetas con pedras, y piensas que eso es rap, y eso es rap de ahora. Pero es que tampoco era que antes fuera el paraíso y ahora está, ¿sabes? No, 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 antes había mucho más piques que ahora, no es que todo el mundo fuera colega, antes iban de un sitio a otro, a pegarse por decir a la campeona. Sí, 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 pero y pa, y pa, sí, claro, porque es mejor todavía, ahora existe la falsedad, cuando te llevas mal con alguien, te llevas mal con alguien, ahora todo el mundo es, ¿qué pasó, hermano? Y ves internet y ves blog de no sé quién, no sé cuánto, canciones de no sé qué, no sé, para mí es, ahora es mucho más falso todo por internet, antes era, no es que sea más real, keep it real, no, pero, pero era diferente, era diferente, era más vide, era más... Antes cuando se improvisaba, se improvisaba aquí en la playa, ¿sabes? Y a lo menos era algo contra no sé quién, o solamente algo por improvisar, improvisaba, o Néstor quería cantar una letra, improvisaba, ¿me entiendes? Pero ahora hay chiquillos que les dicen improvisar, y pa' ellos la idea de improvisar es meterse con otro, ¿sabes lo que te digo? No hay una idea... Como quien podía buscar play, todo... Exacto, no hay una idea del freestyle, que sea freestyle, me canto lo que me venga ahora, no, ahora el freestyle es, ah, vale, pues, ¿por qué yo me hace ese puló? No hay una idea de todo eso, no tienes... Están confundidos, mal informados, y no saben ni qué coño son ellos mismos, y la culpa la tiene la nueva tecnología, hermano, porque, a lo mejor, tú antes, yo que sé, tenías que moverte, ¡pam!, buscarte la ruina para conseguirte un disco, o grabártelo en cinta, y ahora con un doble clic, tienes la tipografía del otro y del de la moto en cero, ¿no? Y eso es la facilidad, pérdida de cultura, en general. Claro, es lo que dice el negro, Internet, a la vez que le ha dado mucho al rap, ha perdido algunas cosas, ¿sabes? ¿Cuánto es una maqueta te la estudiabas? Y de lo que hablaban el Farah y no sé quién más, que antes se improvisaba aquí mucha gente, eso, por ejemplo, ha cambiado demasiado. Aquí antes, hoy somos once, y porque está grabando el documental, aquí cualquier tarde, jueves como hoy, podían haber 30 o 40 tíos, y había un freestyle allí, otro allí, otro allí, uno con radio, otro con un beat boy, y otro por aquí con otro beat boy, a capela, o como fuese, ¿sabes? Y todavía es por los pibes que se confunden y intentan indagar más allá. Antes escuchabas algo y buscabas algo de ese tío, y buscabas algo de los que colaboraban con ese tío, ahora se centran en lo que ven, y ahí se ven. Yo creo que el rap, hoy en día, hoy en día el rap ni es rap, el rap ha cambiado el sonido, y el rap son números en YouTube. Oye, el rap es el número de descarga, antes el rap era el talento, antes un pibe estaba rapeando en cualquier barrio y flipaban, y te iban a buscar tu casa y decían, yo, tú, qué coño eres, te sacamos un disco. Hoy en día te miran los números en YouTube y te dicen, yo, a este pie es la crema, y es porque salió un colega ahí metiéndose con otro. Todo eso es manipulable. Eso, eso es lo que cuenta, la publicidad con respecto a YouTube, si sacamos a este tío, esta publicidad la tenemos pagada. Tantas visitas al vídeo, más posibilidades. Esta, claro, esta publicidad la tenemos pagada y nos sacamos, nos arrancamos el dinero del bolsillo. Si sacamos a este tío, ya ganamos. Si suena el móvil de Jeremy, sabemos que le llama a una enfermasta, mi petita, pongo la mano. No, 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 no. Looking for Kuya, deja que construyamos el imperio sin amor. Es verdad que la situación es crítica, todo el mundo critica, están de moda las gargantas cítricas, seres que sueltan palabras ácidas. Pues el graffiti para mí lo podría llamar algo más que una necesidad, ¿no? La sensación de, no sé, estar pintando, tanto bombardear, mira, no te puedo hablar de eso porque realmente bombardear muy pocas veces. Pero lo que es firmar en plena tarde y yo qué sé, ya, yo que la gente te mira o tal, no sé qué, córtate un poco, ¿no? O sea, la sensación, no sé, lo que te produce no se puede explicar. O sea, graffiti, es algo que desde que empiezas yo creo que si de verdad sabes de qué vas y le empiezas a coger cariño, por así decirlo, yo creo que es algo que después no puedes dejarlo. Puedes estar épocas sin pintar, épocas desmotivados, pero es algo que no puedes dejar y sabes que si lo dejas es algo que vas por la calle y no puedes evitar mirar firmas de la gente, decir, coño, este tío ha pasado por aquí ya otra vez, no sé qué, tal. O sea, para mí, sinceramente, no se puede resumir. También me gusta, ¿sabes? Si pudiera elegirlo, siempre los elegiría según mi estado de ánimo, no sé. Yo me gusta identificarme con lo que suelo pintar. Si estoy rayado, verás una pieza con colores todos raros. Si estoy todo alegre, verás una pieza simple y con colores así, también simples, no sé, con relleno simple, ¿no? Me soy identificado bastante con eso, pero si mientras tenga colores me da igual cuáles sean, y los puedo usar, me da igual. La movida aquí se puede ver desde varios puntos de vista. Si lo miramos desde el punto de vista de que somos una isla y que no es tan grande, no hay tanta influencia de estilos de gente de fuera y demás, pues en mi opinión yo creo que está bastante bien lo que hay aquí, ¿no? Hay estilos y tal, pero en mi opinión faltan más influencias de fuera. Yo qué sé, que la gente también se mueva por interesarse, ¿no? Yo qué sé, que no es algo obligatorio que se pueda decir. Sí, pero si uno quiere evolucionar yo creo que tiene que tener un poco de todo y no centrarse en lo suyo nada más. Pero si lo miramos desde el punto de vista de que cada vez cada uno compra, cada vez un chiquillo compra un bote, se cree que por eso es más grafitero y se cree mejor, no sé qué y tal, realmente me está pareciendo una época bastante pésima. Una mierda, realmente. Me parece hasta una falta de respeto, ¿sabes? Como si jugaran con algo que fuera mío. No considero que el graffiti es mío, ¿sabes? Pero es como si jugaran con algo tuyo, ¿sabes? Que incluso te puede hacer daño, por así decirlo. Que diciendo eso, que te hace daño, me refiero a que te pueden tallar firmas, que no respetan lo que hay tuyo por ahí. Y simplemente eso me parece una época que estamos pasando, ¿no? Y que solo queda tener paciencia y esperar que los que llegan aquí por moda se vayan por moda otra vez. También mando un saludito a la gente que es todo lo contrario. Que desde un comienzo solo se dedican a tallarme firmas, que a inventarse cosas de mía, a poner gente, hace que la gente me odiara, ¿sabes? Pues decirles que yo no soy gilipollas y que sé quiénes son todos. Solo que me parece de chiquillaje que me tallen como una puta cruz y no su firma de verdad. Pues saben que sé quiénes son todos. Y si hubiera sido por mí, es fácil repartir hostias, ¿sabes? Pero yo no soy de eso. Yo prefiero darle pofetadas sin manos, que vean mis piezas y que para sus adentros digan que es un piezón en verdad. Que yo que sé, que he mejorado y yo, el pibito, no sé qué. Pero que después, como están con los coleguitos, tengan que decir que es una mierda, que si Dekin nos representa, que si los otros. Una polla para todos esos. Pues en el 2001 ya mi grupo había sacado la maqueta y a mí me sedujo la opción de producir, de hacer las bases. Y empecé a hacerlo por mi tiempo libre y terminé haciendo cosas para ellos. Porque les gustaba cómo trabajaba, a mí me gustan lo que hacen ellos. Y desde entonces hasta hoy, cinco maquetas, un LP. He sacado también una maqueta con One Stigma y con varios NCs diferentes de la isla. La verdad es que también tengo dos como productor, que salen casi todos los NCs de la isla que pude meter. Y que estaban bastante bien. Y desde entonces ya son años trabajando en ellos y es como una forma de vida. Me levanto, me pongo el programa, los cascos y lo que me salga ese día. La verdad es que la venta de instrumentales me parece bien porque es el tiempo de cada productor en hacer su música. Y me parece bien que la venden. También es verdad que entiendo que haya gente que no puede comprarla. Y aún así se la intenten vender a precios que no se pueden. Pero me parece bien la venta de instrumentales. El programa de instrumentales en Gran Canaria la verdad es que ha crecido mucho. Antes éramos pocos los que producíamos aquí y teníamos que encargarnos del peso de las instrumentales. Pero ahora mismo ya hay bastantes productores. Y a mí, a mi gusto, me gusta mucho lo que está haciendo Nirvan. La More. Adai está haciendo cosas muy guapas también. Y Sao también está haciendo cosas interesantes. Y Sao también está haciendo cosas muy guapas. Una de los beneficios que hayan pocos DJs aquí en la isla es que la relación entre todos los DJs que hay aquí evidentemente es positiva. Me llevo bastante bien con casi todos los DJs que hay aquí, los pocos que hay. Y mantenemos una buena relación. Incluso en conciertos cuando tropezamos unos con otros, quedamos, miramos lo que va a llevar cada uno para no estar llevando varios platos. Como siempre cada vez que actuamos, nunca hay platos para poder actuar. Pues siempre quedamos unos con otros. Mira, tú llevas esto, yo llevo lo otro. Y creas o no se, van haciendo unos lazos y unos vínculos positivos para que todos podamos ir avanzando poco a poco en el mundo de DJ aquí en Gran Canaria. Bueno, los DJs aquí en la isla Gran Canaria, la verdad es que somos muy pocos. Me gustaría que fuesen más. Pero bueno, a lo largo de estos años se ha ido incrementando el número de DJs. Yo siempre digo una frase que es que aquí cuando sale un grupo y aquí se rifan los DJs. Porque como que habremos como 5 o 6 DJs nomás. Pero bueno, poco a poco han ido evolucionando. Lo que creo que falta un poco más es el tema del tooltables aquí, de hacer reídos con los platos guapos ahí. Y trucos sobre todo, porque los DJs que hay aquí son DJs, como yo, básicamente DJs de sala, de club. Y que pinchan a otros grupos. Y falta quizás el show con el DJ, ¿no? Hoy en día un DJ es bastante importante en un grupo. Y no se dan cuenta de que acaban con ella. Y todo llega a su ritmo. Hacemos mucho tiempo. Nada, señores. Las influencias son montones, ¿sabes? Tanto como de rap como de reggae. Pero mayormente de reggae, Gabberto, Bauti, Gila, L. Pharma. Yo no sé, es que hay mil peñas. Hay mil gente que canta. Y ya no gente que tal, sino gente de otros sitios que no son conocidos. Pero que, uff, mucha influencia, Panamá, Chile, todas esas zonas, Venezuela, todas esas reggae danjas que te cagas. Y rap africano también, rap africano y reggae africano también. Y rap de país. ¿Qué habla ahí? Esas son las redes selectas. ¿Eh? ¿Qué es el red para ti, tío? Mucho de la conciencia. Un moctelaje. No, 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 no. Clock, tu cuello hace clock, traje el shock de este block. El salto de la rana de llamo de frock. Toc, toc, se puede enojas allá, calla, sal pa' allá, uh. Pues yo sé, la relación, en verdad, entre los cantantes de reggae, por norma general, es de puta madre, ¿sabes? Todo el mundo, somos una familia, en verdad, somos pocos, y te digo, de puta madre, ¿no? Y con la gente de Tenerife, lo mismo, buen rollo, o sea, todo esto es una familia. Canarias, lo poco que hay, tiene que estar unido, la unión va a dar la fuerza, dice. Y el reggae y el rap, aquí en Las Palmas, siempre que hay un huequillo o algo, siempre dejan, siempre dejan un espacio ahí para el reggae. La gente del rap con eso se porta bastante, que no en todos lados suelen hacerlo, es otro estilo de música diferente, pero la gente, sí, se porta. Sandy Green, nani, nani boy, nani, nani boy, nani, nani, yeah, oh, oh, oh. Ah, 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 oh, oh. Yeah, man. Te sientes solo y nada acompañado, mira, tú verás y verás un mundo como... Pues, yo sé, escribir cuando uno tiene ganas de decir algo, ¿sabes? Cuando el corazón lo pide, ¿eh? Exacto, cuando te lo pide tanto el corazón como el cuerpo incluso, ¿sabes? Pero es eso, no hay una hora ni un estado, sino cuando... En verdad, yo normalmente de noche, ¿sabes? Pero hay días que no... Sí, te viene la motivación por la mañana o... Ojalá me caliento con algo y tengo que soltarlo y lo suelto haciendo rostro. Sí, escribiendo. No hay horario, puede ser como a las 4 de la mañana que te despiertes a... Vamos a después de comer. No, no, no te han estado tragando mierda encima. Lo mejor que puedes hacer es llegar a cagar al chabolo. O a babilones. Sí, sí. Escribí cuando te emite ahí fuera y descargarte. Sin peleas ni nadie y sin violencia. Ni psicólogo ni polla, eso es lo mejor que hagas. Sí, eso es lo mejor. Escribí. Que en violencia escribí. Bombo clap. Ya sabes. La milita represa. Y a mano. Bueno, nosotros nos conocimos aquí, ahí abajo, en el parque Liso, que estos dos hombres son skaters. Y ahí fue donde nos conocimos. Ese es el lugar. Míralo. Bueno, en cuanto a los conciertos que han hecho aquí en Canarias, pues... Deberían de hacerse más conciertos, porque han venido aquí raperos y tal. Lo que pasa es que los ayuntamientos o quienes se encargan de pagar a los raperos, creen que es mucho dinero. Pero a la hora de pensar en lo que han trabajado esa gente, los raperos, en cuanto a llegar a lo que han llegado, Yo creo que es dinero de la que se merecen ganar. Y mirando otras islas o a nivel nacional, pues deberían de apoyar más que vengan más raperos y organizar más certámenes como esos para que se... Para que se viva más la cosa aquí en Canarias, coño. Éxito no es dinero, yo. Me exito a ver a mi jardín de frases, no le llega el triego. Lágrimas congeladas, caen en cenicero. Si consigo conciliar el sueño, entonces estoy perdido. Me refugio en cuevas, calor, encontré en un abrigo. Yo, no sé, por el día voy apuntando a las frases que se me van ocurriendo. Ya sé en el móvil, fijo abajo a la caída en un papel y en bolita, porque se me ocurren cosas. Pero en verdad, por la noche, por la noche es cuando veo a recolectar, por así decirlo, todas las ideas. Hasta ahí es cuando escribo, que es donde más me inspiro, en verdad. La noche es lo que espera, la noche es el momento idóneo. La noche es la inspiración, la noche. Los oficiales, Jimi Hendrix, Johnny Goldtree, donde pareja y de grammar, cargo besos, tantos pesos como obreros con pales. Juegos pervertidos, saxos para bastos, de bascanes, punto llamas de Warhammer, punto llamas de Warhammer. Si el mundo está en tus manos, guardas manos bajo llave y secreto. En menos batallas, porque hoy en día parece que tenemos que hacer las batallas. En un mes se han hecho tres batallas y en vez de hacer... Tres eventos con, por ejemplo, cuatro grupos diferentes en cada evento. Y hay que dar a conocer su música, su maqueta. Y recalcar una cosa, perdona, recalcar una cosa. Que los locales, los que organizan una cosa en su local o su pueblo, que permitan más a los que son, a la gente joven, menores de edad y tal, pues que puedan ver lo que es la cultura, lo que es urbana, ¿sabes? Que es el hijo, que no es lo que la gente se cree que es malo. Oye, vive el día a día, no dejes que nada te asuste. Que la noche fuera tranquila, la verdad, no creo que se te guste. Miras para el cielo, preguntándote qué pasa. Para evitar problemas, nena, quédate en tu casa. Lo que vives todos los días, llegas a casa y lo apuntas. Todas las frases que vas apuntando durante el día, estás con los colegas, la risa, estás todo lo que pasa. Y lo pones en las letras, estás todo lo que vives, ¿sabes? Y si el problema, lo bueno, estás neto, estás lo que sea, pero... Cosas que ves también. Pero hace falta, ¿sabes? Cosas que ves... Si no estás, nada, yo por lo menos. Hay lo que fuera por llevarlas a tus aposentos. Rayas blancas que invaden los lavabos. Dices que no, pero sabes que eres su esclavo. Te metes en un tuburio de mala muerte. Son ni borrachos en la barra como seres inertes. 2007, nació en Tugara, va a pintar las calles. De bombas, tagineos, con estilo pintan todos tus valles. Graf a dos manos, conexión con mis hermanos. Para agallarte la boca y pintarte todo el barrio. Wonder Room con tinta inferno, nervios de acero en el trazo. Habla con el Joker pa' que se marque algún que caso. Pioneros en el túnel del teatro, LPGC. Se tuve tu boquilla cuando representa la ETC. Bombing en la madrugada. Manchas en las manos nos delatan. Llegan los monos, corre, hay que salir por patas. Arte no lo llames, vandalismo, amor por la cultura. S-G-K-I-K. Por simplemente hacernos un mural, como si estuviéramos guarreando o algo, ¿sabes? Como si molestáramos a alguien. Tampoco es... No sé, no quiero que esté mal, ¿sabes? Tampoco voy a dejar de pintar porque vengan dos gilipollas a tocarme los huevos, ¿sabes? Y muchas veces es igual. A lo mejor en el máximo sitio tranquilo, tal, blanqueamos un muro que está todo guarro y uno de firma. Nos hallamos un mural y vienen y nos joden, ¿sabes? Y juicios y movidas, ¿sabes? Solo por pintar. Cuando hay gente que hace muchísimas cosas peores, como robar o yo qué sé, ¿sabes? Que en verdad no lo encuentro en la puta dogma, ¿sabes? No sé, alonterismo. Para mí el graffiti es una forma de vida. No es una afición, no es un hobby, no es un trabajo. El graffiti lo es todo. Es una forma de pensar, es una forma de ver las cosas, es una forma de actuar. Yo estoy trabajando y pienso en graffiti. Estoy en mi casa y pienso en graffiti. Estoy paseando por la calle con la piba o con cualquier colega y pienso en graffiti y pienso en la firma. Siempre voy viendo firmas, siempre voy echando firmas. Cuando tengo un fin de semana, cuando salgo del trabajo, lo único que hago es llamar a los colegas e irme a pintar un murito tranquilo, ¿sabes? Para descargar mis problemas, para soltar todo lo que tengo dentro en el muro. Y de verdad, sin molestar a nadie. Porque realmente, aunque la gente diga que pintar graffiti es destrozo de la propiedad pública, es mentira, no es destrozo. Porque por mucho que tú digas que yo estoy pintando y que te estoy rompiendo el muro, el muro sigue teniendo su funcionalidad, que es aguantar la pared y que no entre viento, que no entre polvo. Y el muro va a seguir cumpliendo esa funcionalidad solo que pintado. Así que... No se deje engañar, no se deje engañar. De boca en boca y la tuya no se calla. De boca en boca y la tuya suelta batalla. De boca en boca enfermedades se contagian. Y ya se infectado a media ciudad de Las Palmas. El 99% de la gente reacciona mal, se lo toman mal. Lo único que ven es vandalismo. A unos chiquillas enrayando una pared y punto. O sea, no ven lo que es una obra de arte que viene después, ¿sabes? A lo mejor llegan cuando estás empezando y te ven rayando eso, y rápidamente cogen y llaman a la policía, se lo toman a mal. O sea, no piensan en cómo va a quedar después. A lo mejor ni siquiera su pared, ¿sabes? Pero por tocar los huevos, llaman a los monos, los monos nos multan. Yo ahora mismo no trabajo ni nada, me tengo que buscar la vida para pagar las multas. Juicios y demás. O sea, es simplemente por pintar una pared. Que no es nada que sea tan, no sé, ¿sabes? Que parece que estoy loco o algo. Y la gente se lo toma en plan... Y no es así, ¿sabes? Es simplemente... La gente reacciona fatal. Y luego, el 1% viene a lo mejor el típico viejillo. A lo mejor dice... Oh, está guapo, está bien, no me parece que esté mal. Pero normalmente siempre suelen reaccionar mal. Te miran en plan... ¿Qué coño estás haciendo? ¿sabes? Y ven rayones, rayones y rayones. No ven otra cosa. Solo se quedan con la firma y a todos los demás nos meten en el mismo saco, ¿sabes? Y tampoco me parece justo. Y estamos los demás sufriendo las consecuencias por unos cuantos, ¿sabes? Que son los que se dedican a rayar lo que no deben o lo que no es suyo tampoco, no sé. Porque la gente no se da cuenta de que en la calle hay más mierda, ¿vale? Igual que yo tengo una firma en tu contenedor de basura que, señores, no olvidemos. Es un recipiente para la basura. Basura del maldicio, ¿vale? Entonces, yo entiendo que quieras tenerlo bonito, pero hay cosas incomprensibles totalmente. Quiero decir, a mí me han parado y yo tener un chico liándose un porro a 10 metros, 15 metros de mí, ¿vale? Y el policía venir a mí a quitarme las latas y a irse. Señor, yo estoy pintando una pared, no estoy vendiendo droga, no me estoy metiendo coca, no me estoy pinchando, no estoy destrozándole la vida a nadie, no estoy molestando. Estoy en una pared que no se usa porque la tienes aquí puesta, pero la tienes blanca, no la usas, no le das uso. Para lo único que quieres es para que te aguante el techo. Pues, coño, déjame pensármela a mí, que yo me lo curro, ¿sabes? Si se dijeran las verdades a la cara, si se amaran, si aparecieran ya ayer en mi sala. Me quedaría dormido, escuchando los latidos de su corazón, el mío delatón. Tú lo amparas, vienaras al sacar más cara. Todos nos apoyan cuando les conviene, y cuando no les conviene, no, ¿sabes? Nos dan por culo, más bien. Y de todas maneras, que apoyarnos tampoco nos apoyan, sino que como muchos nos pagan las latas y nos dan unos paneles, ¿sabes? Y luego a lo mejor te para la policía y te dice, ¿por qué no te vas a pintar a otro sitio, tal? Porque a un sitio habilitado, ¿dónde están esos sitios habilitados? O sea, que no tenemos ningún sitio para pintar, simplemente les cae, porque ya está lleno de capas de pintura, una encima de la otra. Ya se podrían esforzar un poquito y darnos más sitios para pintar. O muros, en plan, que no les molesta a nadie. Pero no, tenemos que hacer, más hacemos papeleo y el ayuntamiento pedir un permiso para que luego digan que no. Y luego a lo mejor, cuando a ellos les conviene, pues te pagan tres latas, te ponen un panel, y dicen, venga, pinta ahí, en plan, el ayuntamiento en la crema. Pues no, ¿sabes? Eso no me parece nada justo. Si te quieres hacer un muro guay que a la gente le guste, pues te vas a ver obligado a gastarte 100 euros, ¿vale? 100 euros del bolsillo que nadie te paga. Aparte de eso, después tenemos las denuncias, nos quitan los botes, tenemos que reponer de nuevo el arsenal. Aparte de eso, tenemos que pagarnos las multas, que... Pues cuando les tocas la polla a los policías, pues en vez de ponértela por graffiti, te la ponen por disturbio nocturno y te clavan más euros, ¿sabes? Porque, sí, porque les da la gana. Aquí los apocalipsis comienzan los viernes. ¿Tú quieres conocerme? Soy delirio de bajeza y traigo párrafos de gofion tras de rap perenne. Amo a René. Mr. Chick la trajo a verme. Con ella me entrené. Por allá mi cadillera Julio Perne. Oyo en uno siempre. Y tanta calle como un GPS. ¿Cuántas veces supe ser su ex por SMS? ¿Necesitas... ¿Sabes cómo es, primo? La epidemia. La puta epidemia. Puta. La mismísima. ¿Crees que eres bueno? Desmonto tu teoría en cero coma. Hoy es domingo, en la cocina hay 70 litronas. Pregunta al Buda ¿cómo? Soy un desecho. Lo siento. No sean erradas, sean los musculitos, no es todo. Hay un proceso, un nivel, un... Voy superándome a mí mismo, ¿sabes digo? Y humildad, mano, entre todos, no... Como ese, como el artípico ese. El cuento ese que dice todo el mundo. Que uno va al gimnasio, paga la matrícula y ya sale así. Ya, pues eso. Esto pasa aquí con montones de ellos, ¿sabes? Nada más que porque cogen cuatro latas en cuando. Porque, ¿sabes? Hay cuatro piezas, ¿sabes? Y... Y a lo mejor en un año pintan dos veces y ya van sumando años. Yo nunca en mi vida, nunca, 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 nunca... Yo no, en el dos mil, yo me estando nueve años, nueve años. No, yo pinto. Claro, lo pinto. ¿Qué quieres que te pinte? Yo te lo pinto. Y punto. No hay nadie sobre el tema ese de la supremacía, ¿sabes? Aquí estamos, bolos. Estamos, digo. Estamos, aquí estamos. Divertiendo. Para estar todo, para convivir todo el mundo a gusto. Y si otros no quieres convivir a gusto, porque se coman ellos la cabeza entre ellos. Si es que al final se están remustando todos. Los guarros de rap. Los guarros del graffiti. Con los guarros del break. Con los guarros de los DJ. Todos se están remustando. Como las cabritas, ¿sabes? Todos por el monte. Todos. Pero todos. Me río en esas cosas. Porque al principio son ellos hablando mierda de nosotros. Nos ponen contra la mitad de la isla. Pero al fin y al cabo, la otra mitad de la isla. Dicen. Ya yo pues, chiquillos guarros en esto. Que ellos son los malos. Pero, y tú mira. Después de diez años que llevamos ya de cultura ya. Break. Graffiti. Están. Todas las cabrillas. Y todos nosotros. ¿Para qué? Encantado, ¿sabes? Porque es lo mejor, ¿sabes? Para que no hay. Si de verdad. Esa guarra. Cree que miro. Disimulo. Quieres que te den por culo. Bueno, amistad, amistad. Ay, siempre hay amistad. Pero siempre queda un ligero... Una ligera envidia. Entre unos y otros. Porque, no sé. No todo el mundo somos iguales. Pinchamos iguales. No tenemos el mismo estilo. Pero siempre hay ese pequeño pique. Pero bueno. Es competición sana. No nos cabreamos por bobería. Ni porque uno pinche mejor que otro. Siempre estamos en contacto. Haciendo cosillas. Bueno, yo hasta hace... Bueno, año pasado estuve haciendo cosillas con Sao. Pero como Sao ahora está un poco liado, pues mire. Pero por ahora sí. Amistad siempre viene. Gracias a Dios. ¿Qué? 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 Yo para mí... En un escenario me lo paso de puta madre aparte porque yo disfruto como la gente disfruta viéndome. A mí y a mi grupo. nunca me ha dado ni por rapear ni por escribir ni cosas así de la manera de hablar que tengo es pinchando, haciendo scratch es la única manera que a mi me me puede no ir porque ni cogiendo el micro en las manos y no sé, a mi eso es demasiado es una forma de vida diferente, a mi a estas veces me han ido a preguntar ah, tu eres DJ a que te dedicas que música estilo pinche y a todo el mundo aquí casi siempre pincha música jao, música electro que para mi eso no es pinchar para mi eso es poner un disco y poner otro disco bueno, un disco, un CD, perdón para mi lo más esencial que hay es tener el tacto del vinilo el tacto del vinilo es lo mejor que hay puedes hacer millones de cosas, mil trucos con los CDs, no con el CD como se te raye o algo ya se te va tomando por culo esto trata más que se te raye porque es plástico y no sé es una forma de vida diferente es especial porque yo no la cambio con ninguna ya lo probé ya y a mi esto no me lo quita nadie me he visto apuradísimo de dinero sin trabajar ni va a Dios, no lo vendo ni jato, lo vendo y me entro en depresión y eso es lo que hay conmigo a mi yo no tengo otro tipo de vida ni nada por el estilo ahora por otro lado lo tiene la gente de alguna manera porque no hoy en día la gente, la juventud se tira más lo comercial, lo que se oye en todos lados el reggaetón, cosas así que yo sinceramente no paso no entro ni por mis oídos ni por ningún lado y van más hoy a Jace por ejemplo que es otro comercialillo y cosas así no escuchan y no dan la cara por ejemplo los ayuntamientos de aquí no se mojan por hacer conciertos ni sacar grupos de aquí que aquí hay gente que lo vale y que puede estar no hay sellos ni discográficas que den un duro por ti la gente no la valora nos oye y se cree que somos delincuentes por la forma de vestir y por lo que sea o somos gente mala o no sé o se cree que vamos por la vida el único que hacemos es cantar y grabar y cantar y grabar y cantar no hacemos más nada ni matamos a nadie pero bueno la gente es así de abierta es así de guay y eso es lo que hay yo por tres o cuatro no voy a dejar de hacer lo que a mi me gusta solo tengo clarecia la batalla yo pienso que no es que perjudiquen al rap son mundos diferentes en verdad son rollos diferentes es cierto que la batalla tiene más público que puede tener a lo mejor un concierto pero no perjudican al rap en el aspecto de que lo joden tío vamos a ver si la gente se mete en el rap gracias a la batalla y después de la batalla conocen grupos y se meten más en el rollo de más la música y no tanta batalla creo que no lo perjudica sino que lo favorece porque hay más gente pero en otros aspectos puede que sí porque hay uno que te puede comparar a un cierto en sí que lleva muchísimos años con a uno que se le reconoció el año pasado y ya él cree que él es Dios que es el mejor que es el que está el que lo parte y a lo mejor critica al otro que sí se lo ha currado durante años no se ha presentado ninguna batalla es súper conocido pero como él conoce las batallas y no conoce la música no conoce el rap pues lo critica y creo que en ese aspecto si sabe las críticas que hacen de comparaciones de un freestyler aún en sí yo creo que en sí pueden haber freestyler incluso los dos juntos pero vale más la pena conocer la música hermano porque el rap no se empezó en Estados Unidos batallando primero se empezó la música uno empezó a rapear y luego el rollo lo derivaron a las batallas y es eso creo que es un extra la batalla no es ni mal ni bueno es un extra que trae la música que trae el rap es un extra que si la gente se divierte y se mete en el rollo está bien no lo veo como ni una peca ni una cosa que lo favorezca tanto yo por lo menos participo en la batalla porque me mola el rollo me mola darme lija con quien sea que me digan cosas te sigo cosas eso si me mola pero le tengo más respeto a un tío que saque un disco y me mole que a un tío que se presente una batalla y arrase con todo con todo el que se le ponga adelante para mi más respeto a un disco o una maqueta o lo que sea la música para mí el grafiti es todo porque estaba el día a día ahí el grafiti es mi vida se puede decir yo me considero grafitero no es por ser chulo ni nada pero básicamente es a lo que me dedico ya es todo el grafiti está en todo desde la publicidad hasta cuando los telegloditas se ponían a pintar las cavernas y se aburrían eso la gente no lo ve pero hostia el grafiti lleva años lo único que le han cambiado es el nombre y la cara pero sigue siendo lo mismo todo el mundo crece y cambia su cara pero ya los egiptos se ponían a escribir sus noticias en la calle o mil cosas el grafiti es mucho es más de lo que la gente piensa es una forma de pensar aquí lo llamamos el rap insular es un acento es una forma de pensar aquí lo llamáis rap insular hoy es el cremitar de las marionetas al pulirse y si un colega decide irse sin despedirse a la isla le deberían dar más cultura y más nivel aprovechando lo que estamos haciendo los grafiteros porque veo muchos muros de hormigón de eso de 20 por 20 o que tú te lo miras para el cielo que son tus grandes y se los dan a un artista a un muralista que lo pinta con pincel y tú dices hostia que aquí vino cualquiera de nosotros y te hacen una desfase más currado que esto entonces la sociedad es un poco ignorante no sabe de lo que somos capaces aquí en la isla porque ya te vas afuera y se ven proyectos grandes también a lo mejor somos nosotros que no nos movemos deberíamos hacernos oír más ir más al ayuntamiento y todas esas cosas la movida ha evolucionado mucho aquí en la isla en parte está un poco estancada en parte está avanzando mucho eso depende de quién mire y cómo lo mire se podría decir porque en tu entrevista hay mucho yo puedo decir lo que opino de lo que hace la gente pero es mi opinión no deja de ser mi opinión cada uno hace lo que quiera entonces yo puedo decir que hay gente que parece que se está prendiendo el abecedario o que malgastan muros o mil cosas ¿sabes? pero esa es mi opinión a lo mejor otra gente ve esos bombardeos pero no sé es desaprovechar un hueco que otro que sabe lo que haría pues podría dejar más color y está bien pero si uno tiene calidad y sabe que puede hacer más debería aprovechar más y dar más no quedarse estancado en ciertas cosas pero la calidad ha evolucionado mucho 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 desde desde que empezó Aro Blas o simplemente desde que empezó el Pumuki el Fósforo Matías todo eso Wip pues todo eso de lo que era el graffiti en esa época lo que es hoy pero no solo aquí en la isla también ha evolucionado como todo o sea ha ido caminando en todo el mundo y eso quieras o no ha llegado hasta aquí cada vez llega más con internet más revistas está graffiti la tienda que también ha traído un montón ha crecido mucho ha ganado el nombre y la gente esto se va conociendo más y eso en parte es malo y es bueno porque hay chiquillos que con poca edad que no conocen mucho pues les llega mucha información de golpe y a esa edad se absorbe mucho entonces ellos absorben todo lo que tienen y se pueden crear confusiones se pueden crear mil cosas pueden hacer cosas indebidas no sé todo eso hay que controlarlo un poco la información también lo que se capta lo que se quiere hacer hay que pero todos somos pequeños yo también cuando empecé hice mis armadas pero siempre trataba de ir con respeto porque admiraba este mundo ¿sabes? y hoy en día mucha gente lo ve como una moda o como llega aquí coge y tres días y ya sabe del mundo ya no sé y en parte está perjudicando por todo eso pero también es algo que viene del mundo entero porque es una moda ahora mismo se está viendo más se está comercializando más las empresas están viendo que gastan jóvenes entonces todo es una cadena todos giran en torno a pum pum y llega un momento en el que se bloquea se desfasa se podría decir por decirlo de una manera no sé y el nivel ha evolucionado mucho porque ha evolucionado mucho porque incluso grafiteros de aquí han ido a la península han viajado están cogiendo más color en otros países y todo eso lo están trayendo aquí y eso quieras o no crece también el nivel de aquí de graffiti que es lo que te estoy hablando yo y porque en rap en todo eso también se está viendo mucho viaje mucho salir y eso es bueno es lo que le falta a la isla porque aquí estamos un poco como enclaustrados aquí estamos ilimitados nada decir que se ocurre mucho su taqueo y que lo respeten y respeten mucho los taqueos porque un taqueo eres tú en el graffiti el taqueo eres tú no eres tú como persona no eres tú como cuerpo presente ni nada el taqueo eres tú y tu taqueo vas a ser tú es lo que te va a representar el estilo que le des es como lo haga todo entonces tienes que cuidarlo mucho y mimarlo y es único y entonces el primero que venga y que se haga el taqueo es el que manda eso hay que respetarlo mucho entonces cuídense lo ocurre se lo piénselo mucho fíjense mucho y que sea algo que les represente de verdad y que salga de ustedes no influenciado ni no sé ni parecido ni mil cosas de esas yo creo esa es mi opinión porque el taqueo en esto del graffiti eres tú es tu cuerpo y es lo que te dice de ti es el que va a hablar de ti mil cosas entonces hay que ser originales sobre todo porque en el mundo si no eres original vas a acabar siendo del montón vas a acabar siendo parecido entonces el graffiti no te va a dar todo lo que te puede dar ni vas a llegar a sentir todo lo que vas a llegar a sentir con el graffiti ni te vas a sentir orgulloso cuando veas tu taqueo ni mil cosas que pueden llegar no sé hay que tener mucho ojo con eso y tenerlo presente porque es algo muy importante de cada uno el taqueo y respetarlo siempre miro al mar y veo belleza fundido entre las luces los semáforos cruces el hombre apoyo en la valla que ahora deduce el panorama de las instrumentales de Canario pues la verdad es que si te soy sincero está empezando a ver mucho sonido electrónico que a mi personalmente no me gusta a lo mejor vale masivamente le llega más gente tiene más público todo ese rollo pero yo el ra que hago es otro concepto para nosotros el ra es algo que hacemos de corazón si no te gusta si no le gusta a un público pues lo siento que quieres que te diga pero no vamos a ganar dinero con esto mucho menos estando en Canarias que voy a hacer hacer lo que ellos quieran escuchar yo voy a hacer lo que ellos quieran escuchar y si hay un montón de productores buenos edad selecta el E.V. padrón y gente así que se le ocurra y que tiene un buen progreso pero detrás y con eso son los que me siento identificado dobles otámbulos este hombre M. padrón la gente o sea el NIRBOR también hace cosas cremas y un poco más ponte los auriculares te voy a enseñar rapea considera estos clases particulares hermano no te me enfades eres un mierda con el micro y tu DJ es un mierda con el crossfader a mi no me llames brother joder que si vamos a bien voy a explicar que esto viene de las palmas de Gran Canaria esta música viene de este ingenio la pone mi colega el chujo ok te la voy a poner pa que te rompas el cuello un poco bienvenido al infierno en qué momento es cuando me pongo a escribir te iba a decir que estaba de vacaciones que estaba de concierto y que no estaba escribiendo pero eso es imposible creo yo siempre tienes ideas y siempre las apuntas pa que no pa que no se te olviden y la tienes organizado yo por lo menos me gusta tener las cosas organizadas siempre estoy escribiendo ideas y y temitas nuevos que después puedo aprovechar en un futuro o los dejo ahí apartados y saco de esas otras ideas y el momento en el que escriba pues no se hay gente que dice que la mayoría dice que escribe por la noche y tal yo escribo cuando estoy motivado y cuando tenga ganas a lo mejor estoy en mi casa viendo la tele o comiendo y se me apetece ponerme a estructurar un tema y me meto en la habitación del fondo y cierro las puertas y me pongo a trabajar yo en mis canciones no tengo un horario ni ni una edad ni una hora típica de no me pongo por la noche cuando estoy durmiendo yo me puedo poner después de desayunar también ¿sabes? cualquier momento que esté motivado y tenga ganas que es como hay que hacer las cosas con ganas es cuando cuando me pongo a trabajar sobre mis canciones gracias no gracias pero una polla tío yo he llorado como nadie nadie ha reído como yo y también he disfrutado como he debido el corazón pues mira ahora mismo en en los diferentes tipos de generaciones que hay en el en el movimiento por ejemplo la gente nueva al tener más medios y al tener más conocimientos que hoy en día por internet rápido te nutre antes a lo mejor costaba más conseguir discos pues ahora mismo la gente entra con más fuerza entra con más fuerza y los escuchas y te quedas asombrado y dices coño que guapo lo está haciendo la gente nueva y la gente vieja siempre siempre lo hacen bien porque bueno no todos hay gente nueva hay gente vieja perdón que a lo mejor no evoluciona y se queda un poco estancada pero aún así esa gente tiene una trayectoria una trayectoria que hay que respetar siempre y y la verdad que tanto la nueva como la vieja escuela por decirlo de esa manera veo que están que están haciéndolo bastante bien y que están evolucionando para mejor pues si me dejas hablar del tema que yo quiera pues voy a aprovechar y voy a bajarle los pantalones para darle torta a la gente esa que que se mete en los foros y se mete por ahí solo para criticar tú sacas algo con toda la con toda la intención buena del mundo que yo saco algo y lo que quiero es que el raja de Gran Canaria suba al nivel y con toda la buena intención lo saco con la pasión que yo le dedico el tiempo los nervios que uno coge incluso y después lo huelga y hasta ahora no me han llegado críticas malas pero yo sé que hay gente que si lo hace con colegas y con otras movidas porque lo veo por internet lo leo por ejemplo me metí a ver un videoclip de Beyoncé y había un tío diciendo yo Beyoncé no se lo pega a mi guapo y tío no se puede criticar Beyoncé yo que sé cualquier cosa ya se puede criticar la gente tiene el alcance tanto por internet como como el libre albedrío el de sí y tal sin saber que eso cuesta tío que es un curro y eso es lo que me lo que me jode ahora mismo que está muy al alcance el coger y un trabajo que se ha hecho con sudor y con esfuerzo coger y decir pues es una mierda yo que sé yo me meto en internet y si escucho algo que no me gusta no voy a criticarlo simplemente cojo y me paso de enlace y voy a escuchar otra cosa y si es algo que me gusta pues aprovecho y lo felicito pero no no aprovecho para ir a escuchar todo lo que no me gusta para poner a todo el mundo a París eso es lo único que yo veo que falla en el sistema pero bueno en el mundo tiene que ver de todo sexo sobre alfombra de pelo de ángel es lo que pasa tengo colegas en Tánger y también tengo enemigos al laído de casa lenguas de diferentes idiomas no tienen inconveniente ni intercambiar saliva el hip hop en España va creciendo como un árbol de cae por tres o cuatro bastardos ahora es momento de hacerlo fino me la suda si no acaba como disco de platino pero así lo hago todo lo que pueda hago escribiendo hay gente por ahí que se dedica a rayar grafiti a tallar grafiti a mi me da igual pero eso es las personas para hacer ese trabajo si es un rostro o si es cualquier cosa un grafiti se le pegan ahora entonces para que vengas tú a hacer la gracia y lo talles yo siempre he dicho una cosa si tallas ten cojones entonces si tú tallas un grafiti o lo que sea al menos firma y di quien eres con las ganas de creación con tensión por una mala flor pues la firma OMK empezó siendo como una firma que hacía yo con los dibujos que hacía cuando era un pibito como no sé 15, 16 años por ahí en el colegio la gente de clase todavía me llamo Moco los que me conocen de hace años y la firma era así porque con el tiempo había que hacerla cortarla porque cinco letras eran muchas quedamos con la O la M la K y la exclamación fue como se ve un garabato que salía solo hoy en día la evolución de la firma llega hoy en día cualquier pibe se piensa que es un bombardeo y las cosas no son así porque para tú ser un bombardeo te tienen que decir lo demás eres un bombardero y por mucho que hable o mucho que diga voy a reventar tú no me digas que vas a reventar si luego voy ahí no voy a ver ni tres firmas tuyas para reventar tienes que tengo que ir y comerme 50 firmas y comerme 20 pompas ahí sí te digo yo ole tus huevos niño pero antes hasta que no llegues a ese punto no te considero bombardero ni siquiera te considero grafitero simplemente y no sé tampoco es que el graffiti sea todo calle pero el graffiti donde naces y donde estás es en la calle se puede estar en obras en cuadros en gorras en lo que quieras pero el graffiti está en la calle y aunque a veces pintes más a veces pintes menos yo pienso que el graffiti tiene que estar ahí y también tener un estatus un nivel no un día pintar una cosa que que no representa o que no es de tu estilo o que no y otro día pintar una cosa de revista no siempre tiene que estar la cosa de revista el boom boom o si es bombardeo que veas algo y dice coño ese es ese o 2h pero que no diga joder vale mira fueron o 2h pero no está tan crema no me cago en Dios hijo de puta o 2h porque que lo vean y que digan coño ahí está en el nivel de ellos igual pienso yo que es una cosa básica de un escritor que tengas un nivel y el nivel es mantenerlo siempre boom 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 y eso es lo que hace que una persona sea buena o que sea uno del montón otro día pues no quiero saber por qué pa' qué si estás vacía quieres discutir conmigo tía yo no lo haría tengo ideas demasiado frías yeah probablemente acabe la noche otros pibitos también empezamos a pintar en el 2004 hace un montón de años un montón de humilde que eran ellos tapá empezaron a juntarse con las cabrillas y todos los humilde que era y nos hacían grandes cosas ¿sabes? hacían esos grafitillos tapá hoy en día siguen haciendo sus grafitillos no son grandes cosas pero yo ya hacen ya las flores que ya te lo pides cuatro tapá yo mejor no mi niño vanse las nubes ya que esto no va así yo te digo que esto es corazón humildad y a trabarse día a día a currarse que nada que te decía lo mismo tantos cuentos de agua como otros que después de yo y yo toda mi puta vida luchando por el grafiti por el grafiti por los raperos por esto por lo otro por todo el mundo aquí todo el mundo robó un verpa viene uno a Barcelona no porque Faris se vende todo falso porque no sé sé cuánto claro las cuatro cabras fueron ahí me intentaron criticar el de Barcelona al año se fue con el robo metido por el culo para allá para Barcelona vino otro al año con el robo metido en el culo para mí ahora mismo lo es todo en su momento cuando empecé a bailar era más era como no sé flipaba no tenía un concepto asociado lo que era realmente pero ya sabía que quería practicarlo pero ahora ahora mismo es no sé me hace evadirme de mis problemas me quita el estrés no puedo estar mínimo de dos días sin bailar estoy en casa y no tengo nada que hacer algo tengo que hacer porque me vuelvo loco es como una ansiedad peor que la droga sé que suena mucho atópico pero es así para mí es mucho ya ahora es conocer gente cada día que bailo aprendo algo nuevo para mí me ha enseñado muchísimo a valorar a los amigos a madurar como persona tener relación con los demás a aprender a tenerle cariño a la gente que está a mi alrededor he aprendido a madurar con mi familia también y no sé sigo siendo un aprendiz en realidad me siento como el primer día venido que ahora tengo muchas más ganas voy a cumplir dentro de dos días 30 años y me siento como si tuviera 18 no lo voy a dejar nunca hasta que no pueda más eso lo tengo clarísimo el break desde que me saqué el primer movimiento no he podido hacer otra cosa fue lo que me hizo tener nuevas amistades en momentos raros de mi vida también me inició así en el mundo profesional me ha hecho viajar y eso me ha hecho abrirme bastante de la mente se da otro rollo es un estilo de vida como también no sé se suele decir mucho pero es así y yo creo que sin esto ya no podría estar ya feliz falto un mes sin bailar y ya como si me quitan las piernas solo puedo decir que sí que vamos a parte de de ayudar a otra gente a que salga adelante y que se desiniba y pueda salir a bailar hay otras cosas que tienen que aprender que no solo se aprenden bailando en la academia aparte que en la calle no todo lo vas a aprender hay que salir hay que conocer lo único que veo que a lo mejor a mí me pasaba lo mismo al principio cuando yo empecé a bailar creía que ya ya era un bboy y que ya podía hacer todo y en realidad ser bboy es mucho más que salir y bailar a la calle dos días con la radio y hacer un molino o hacer un un step o cualquier cosa mucho más muchas más cosas lo van muchas más cosas y es muy complejo y yo creo que prácticamente ser bboy no es un momento que tú dices ya soy bboy sino es un cúmulo de cosas y de experiencias que te hacen ya hacerte sentir como bboy hoy en día muchos ya se creen bboy ni yo sé si lo soy aún no sé cómo los demás pueden saberlo pero bueno es lo que yo creo eso yo creo que hay cada vez más gente nueva bailando rollo también televisivos y aparte las facilidades ya los conocimientos que se tienen se les facilitan no tienen que buscarlos como antes que íbamos a la calle no sabíamos cómo se llamaban los movimientos pero de vídeo sacábamos y nos pegamos horas allí tirados y a rajarnos los hombros con un suelo con rajas y todo y a tirarnos allí y ahora ya se les explica cómo poner la mano cómo poner las rodillas todo y yo creo que gracias a eso pues el conocer más de algo te hace como estar más ligado a ello y tener más ganas de bailar así se pasa sufriendo cada vez más gente no sé cómo será exactamente en la otra parte del hip hop el rap y todo lo demás pero en el break de por sí este tipo de baile suele traer mucha competencia y mucha mucha no sé en amistad a veces inconscientemente y se tiende a confundir un poco lo que es el break y la amistad y lo que es una cosa separado de la otra tiende a confundirlo de todos modos ahora mismo yo la relación aquí en las islas llevo casi dos años fuera viviendo ahora estoy viendo en Madrid y realmente yo es que ahora no conozco mucho la gente que hay ahora nueva bailando muy poca y solo me llevo con la gente de mi grupo y con los que yo conozco pero no lo veo mal lo único que es que no me gusta que a lo mejor las cosas que pasan entre nosotros alrededor la gente de fuera las pueda ver y tener ideas malas ideas y no sé tendrán a confundir cosas que no que no les van ni les vienen lo que a nosotros nos pasa a lo mejor se tiene que quedar entre nosotros es como son los problemas de familia desde fuera pueden tener una opinión pero no pueden jugar pero yo creo que está bien de todos modos no hay un evento grande en la isla como para que se pueda conocer toda la gente todavía hay gente muy nueva muy fresca como para tener una idea fija pero bueno yo creo que hay un ambiente más menos tranquilo que hay que hay que hay Yo prefiero el plata porque hace daño, y a la gente le molesta. Para mí el graffiti es algo que llevan dentro, tío, y la manera en la que yo siento el graffiti es una manera muy violenta, ¿sabes? Es bastante peligrosa. No es el graffiti manso este de arte y tal, porque yo no sé de lo que el graffiti para mí no es arte. Sin embargo, ¿cómo puedes hacer arte con un spray, sabes? Puedes coger un spray y hacer un muro bonito del carajo y tal, pero para mí el graffiti realmente es esa manera de expresar todo el odio y toda la violencia que lleva dentro, y yo me siento bien haciéndolo todo. A mí me gusta ese graffiti que me veo bien. Sin ni siquiera mirar atrás. Yo en el día a día, pues, yo sinceramente me considero una persona bastante tranquila, siempre y cuando no tengo un spray en las manos. Soy una persona más bien honesta, intento llevarme bien con todo el mundo, y soy una persona que da bastantes abrazos. No me considero que por el graffiti tenga que ser alguien violenta, ¿sabes? En la vida normal. La mayoría de las veces cuando no estoy haciendo algo me pongo a bocetear para pintar al día siguiente, o me pongo con los chiquillos, a mirar muros y tal, y todo lo que tenga que ver con el graffiti, ¿sabes? Eso suele ser mi vida, pintando y tal. Una cosita que confunde mucho a la peña es que a lo mejor cualquiera de mis crew tiene un problema con alguien, de otra crew, y a esa persona mete toda la crew en el saco. Y esas son cosas que me toca la polla fler, la relación de escritores aquí en la isla, generalmente al principio siempre iba bien, ¿sabes? Aún así, a día de hoy me sigo llevando bien con algunos de ellos, porque lo que tiene el graffiti es que el graffiti se divide por crew, la mayoría de las veces. Y en una crew hay varias personas, y a lo mejor yo me iba a bombar bien con dos o tres de ellas, pero después los otros me iba un poquillo mal, ¿sabes? El problema de esto es que cuando piensas que eres grafitero, te crees que dejas de ser persona, y seguimos siendo personas, ¿sabes? Sea grafitero, seas colegas o lo que sea, siempre hay privilegiades de las personas, tío. Yo qué sé, puedes estar de puta madre con alguien, después, no, es horrible. Es que no han sido capaces de afrontarlo, y quedaron en la sombra. Me envolviste en tu aroma, esperando darle por culo a las normas. Es tu realidad, es tu forma de pensar. El concepto que tenemos solo del graffiti no es un concepto para ir presumido por aire. Yo cada vez que le digo una pío a lo que siento yo por el graffiti, se cree que estoy como una cuna cabra, no es una joya. Yo cuando le digo a alguien que es el graffiti, para mí no intento convencerla de que soy un tío especial. Te envolviste en tu aroma, en el forma, esperando darle por culo a las normas. No fuerces las situaciones, puesto que el mundo se desvanece según tus complicaciones. De mi cerebro... El miedo que me toca la boya son los chicos que vienen a dejar sus putos nombrecitos, y sus putas protestas en la pared, rayando las cosas de los demás, con su miedo de salvar de neguera, y las putas hippies de los cojones que se ponen... Chayo, que me pongan a la boya, hermano, que te cree que le daban chayo que por ponerte a raíz a las paredes y las cosas que no son de gota. ¿Crees que a mí no me gustaría coger todas las estatuas feas del ayuntamiento que te la ponen en la rotonda? Que eso es una puta mierda, que te cagas, hermano, que te vienes aquí y te ves obras que esos tíos nunca harían su vida. ¿Por qué han estudiado puta carrera de bellas artes? ¿Qué coño me vas a contar tu vida de bellas artes? Su mamá, que te va de su papi, que no hagas yo en un folio. Buenos agradecimientos también para las producciones encargadas de este documentario, porque la verdad que ya era hora ya que me tiras también los varios puntos de la isla, pero no solo el rap, sino el graffiti y más movidas para que se obtendrara todo lo que se hizo en la isla. Y le toque todo el corazón también al Fabri para hacer posible toda la evolución esta del graffiti, que si a lo mejor no hubiera llegado él y hubiera llegado otro, la movida todavía no hubiera avanzado tanto como está hoy en día. De las palmas no salgas, a las palmas no vengas, con esos aires de mierda, todo el tiempo que inviertas en esa ocasión, toda la de mentira, ¡Ay, yo tío! No sé, no te voy a contar un poco para el barrio y golpea a mano izquierda y dejarte durmiendo al sol. Te voy a llevar a la época de las bombas de mecha y la escritura con pluma de ganso. Yo soy 24 horas, cabrón, no vengas a hablar de pasión por mi lado. En general, se puede decir que hoy por hoy, que empezamos escuchando más español y cada vez más americano, ¿sabes? Se resume ahí, al principio claro, pues lo que te escucha es lo que más fácil te entra, y lo que más fácil te entra es lo que está en tu idioma y te está diciendo flas de cosas. Pero luego dices, ¿y estos tíos de quién aprendieron? Y los que aprendieron, o sea, ¿y estos de quién aprendieron? Y al final acabas escuchando a esta música que no es ni ra, ¿sabes lo que te digo? Y es el rollo. Las batallas, las batallas a mi cada vez me parecen un poco más chistes, ¿sabes lo que te digo? Porque, no sé, por una parte puedes decir tu voz, falsarlo en flejes de pibes con nivel, o tal, o el rap se ve más, está más presente, y lo ve más la gente, tal, eso es una bobería en verdad. Al fin y al cabo vas a una batalla y se te presentan 400 más llandos, y luego el día de mañana no es nada, eso, ¿sabes? Entonces no lo veo yo, y se hacen demasiadas, es una cosa innecesaria. Está bien una batalla, eso no es nuevo, ¿sabes? Ah, guay, y tal, mismo he presentado unas cuantas y tal, ¿sabes? Pero más o menos he dejado de tal, porque cada vez es que es el rollo más chiste, ¿sabes? Yo no quiero entrar en ese juego, por así decirlo, ¿sabes? El rollo es lo de siempre, que al final hay algo que está vacilando que te cagas, y hay un montón de gente detrás explotándolo, y más y más batallas, y más y más primos que se apuntan. Una cosa es que yo, por ejemplo, diga, no, yo me presento a una batalla, me voy a coger una borrachera, que vamos, tal, me voy a pasar aquí que te cagas, me voy a improvisar, y tal, pero ya poco a poco ves la batalla y ves más gente que no conoces, y te ves ahí una cola de 400 tíos para subirse a la batalla y tal, y es que ese es el tipo de gente que te decía antes, ¿sabes? Que no sé qué están buscando, si la oportunidad está, coño, es lo que debería ser. Y se pierde el mensaje, tío, se pierde todo lo tal, todo es por el rollo de salir en internet, de hacer los vídeos esos caseros en internet, de rapeando una letra ahí, una cosa como extraña. Siempre me rodeo de los mejores, me deté este pepino por el culo, les dejo un game over, juego de cobertura, se acabó el juego, ya señores, masca, masca, flow, debo premio Nobel, cojo el móvil, calla ya muchacha, mi reacción a tu acción es cortarte la cabeza. El rollo es que hasta la escena en sí fuera de los en sí es pobre, o sea, tú vas ahí a un concierto y aquí nadie cobra por un concierto, estás del mundo, es raro, es un rollo raro, tú te vas a la península, ¿sabes? Y allí todo el mundo, cualquier grupo maquetero por ahí, dice, coño, yo soy un grupo, estoy haciendo mis cosas, y estoy cobrando porque sí, porque, coño, no voy a ser mono de feria y llenarte la sala, por ejemplo, a un tío, para que tú te lleves las perras. Nosotros, por ejemplo, vamos a exigir que nos paguen por qué tal, o somos unos subidos, o qué coño se cree esta gente, o tal, pero en verdad no es así, si te vas a bajar los pantalones, cada vez que vayas a un micro, para actuar gratis y para, tal, llegar un momento en el que te canses tú también, y vas a ver a otros pibes. Los demás músicos que toquen instrumentos, tú le dices a ellos, no, yo no cobro por tal, y ellos mismos se enfadan contigo, porque te dicen, como que no, tú tienes que tal, porque si no, eso es como, como tú, por ejemplo, te pegas 10 años haciendo ra, y dices, pues a partir de ahora voy a cobrar, porque yo empleo un montón de tiempo, porque yo me lo aburro, tal, y voy a tal, pero después, se lo dices al de la sala, a quien sea, no, yo cobro 300 euros, por ejemplo, ¿no? y el de la sala dice, vamos a ver, yo llamo a Pepito y Juanito, que hacen ra también, y que eso, lo hacen gratis, y ya está, y al carajo, sabes, que el ra no es, y que eso es porque el ra no está todo más en serio, tío, por la mala jama que se le ha dado. Bueno, un poco por parte nuestra, de por parte nuestra, quiero decir, por todo el círculo del ra de aquí, de la isla, por parte del círculo de aquí, de la isla, y por parte de la gente de fuera, sabes, que no respetan al ra, viene a un concierto, son pibes chicos, que no le estás haciendo un favor tú, por llenarle la sala, sino que te están haciendo un favor ellos a ti, por dejarte actuar, el canalista y los chiquillos, y se van contentos, y si es por ellos, no te dan ni una consumición, ahí tenemos que tener conciencia, los grupos de aquí, y decir, pues no, eso no es así, estamos haciendo una cosa, te estamos llevando la sala, es una actividad, un tiempo en el que hemos invertido, para venir aquí, y por parte tuya, pues respétame. Bueno, eso es una cosa en la que nosotros estamos, flex atrasados. ¿Quién dice que Gran Canaria no es digna? El mar, el mar le besa los pies a mi isla, y yo salgo por la ventana, de un salto pa' afuera, me afeito con el filo de una ola de las canteras, he visto murciélagos aletear con hambre, viudas negras flirtear, y escrito... Un ejemplo, que estaba claro, de cómo era el rap, antes aquí era más un círculo, de una gente que se juntaba, y ¿dónde está el rap aquí? Allí, pues vamos pa' allí todos los tíos, y cada vez venía más, que se acabó creando un sonido, característico que sin entrar en juicios de valores, si es más bueno o más malo, había un sonido característico que era de aquí, ¿sabes? Un estilo de rap que se hacía en Las Palmas, y ahora tú puedes escuchar grupos de aquí que dices tú, ¿este qué es Sevillano? Calle, ¿este es Canario? Y yo, pues me suena como si fuera de... ¿me entiendes? Y eso pasa, ¿por qué? Por lo que te decía antes, de internet, a mí, todo el tema, de que tú en tu yabolo, te puedes meter en tu yabolo, y creerte que estás en Copenhague, ¿sabes? pero no estás aquí a lo mejor en contacto con tu realidad más cercana, cuando yo me refiero al contacto humano ahí, en cuanto al rap, es estar en contacto con tu entorno más cercano, pero bueno, que tampoco está mal. Lo que te digo, hay un montón de gente que, solo por el hecho de, ¿sabes? Como que ellos mismos, ¿sabes? Entre nosotros mismos nos infravaloramos, ¿sabes lo que te digo? En la palma, ¿sabes? Como, por ejemplo, en el rap, porque, dices, no nosotros, ¿sabes? Pero un montón de gente sí, dice, solo el hecho de que hay alguien de la península, ya eso implica que el tío es más bueno, o historias de esas, ¿sabes lo que te digo? Y luego miras aquí, y al final, ¿sabes? ¿Cómo pretendes que esto crezca, si estás mirando para todo el rato, para afuera, que el otro es más bueno, que el otro es más bueno? Y los de aquí, ¿sabes? Más o menos es, no sé, no me acuerdo ni la pregunta que era, la relación entre nosotros, pero bueno. En la venta de instrumentales, yo veo que bien que cobren, por los instrumentales, porque es un trabajo que es hecho, y es elaborado, pero no es lo mismo un productor, que le vende a una persona, que va a sacar un disco titado, que a un pibe, que va a sacar una maqueta, no puedes comprar el mismo uno que a otro, pues el pibe no tiene los medios, ni económicos, pues para eso, ni los medios de grabación, ni nada. Para mí es una forma de vida, una forma de vida, una válvula de escape, una forma de expresarte, paras el mundo, ¿sabes? Te pones a pinchar, tocas el plástico, y se te olvida todo, no hay problema, te da igual el dinero, no sabes, es que es como mi burbuja personal, una vez estás haciendo scratch, o estás pinchando, o estás simplemente mirando los vinilos viejos, tío, es como un clímax, llegas a otro estado de ánimo, a otra esfera, se para el mundo, el panorama insular, la verdad que está creciendo bastante, más de lo que, de lo que me imaginé, en principio, yo recuerdo, va a haber dos o tres, y ahora, hay bastantes, y sobre todo, abarcan los varios campos, hay gente que pincha en club, hay gente que se especializa, lo que viene siendo el tour tabling, y las moviditas estas, y luego de grupo, antes era raro ver un grupo con DJ, y ahora, es raro el grupo que no tiene DJ, y eso es súper importante en el movimiento, que haya más, y que sobre todo, se lo estén currando, porque si no, si hay más, pero no se lo curran, es como si no hubiera, pero vamos, va creciendo, en cantidad y en calidad, desde mi punto de vista. La relación entre los DJ, creo que es buena, yo, bueno, siempre que veo un concierto, y veo un DJ nuevo, o que no he visto, algo nuevo, pero no he visto, siempre más cerca, y le digo, oye tío, cómo lo lleva, dónde comprar los vinilos, no sé qué, creo que es muy diferente, la relación entre los DJ, que entre los MC, que todo el mundo se haya mierda, uno encima de otro, y critique, no sé qué, no sé cuánto, al menos en los DJ, yo no me he enterado, ¿no? de que uno critique al otro, o que el otro critique a uno, uno puede hacerlo, de una forma, otro de otra forma, o llevar un, un palo, el otro otro palo, pero creo que es muy buena, en verdad, y siempre, siempre te intentas ayudar, oye que, no sé, se me saltó la aguja, tío, no sé qué, ya yo intento hacerlo así, o poner el plato de esta forma, o sea que, al menos es lo que yo veo de fuera, y lo que yo tengo con, con otros DJs de la isla, ¿sabes? Normalmente intento ir a todos los que puedan, siempre, lo que pasa que, el no tener coche, pues me limita bastante, sobre todo porque, hay veces que hacen algunos, en el norte, que ellos, para llegar a un coñazo, tío, y no voy a estar llamando, a los colegas, oye llévame, oye tráeme, yo siempre que puedo, intento ir a, a todo, me encanta, si ves a un concierto, intento ir, más que, en primer lugar, para criticar, tienes que escuchar, hay mucha gente que critica, y no escucha, y en segundo lugar, que hay mucha gente nueva, y me quiero enterar, de cómo va la escena, de cómo crece, de cómo no crece, si hay un DJ, que se lo pega de una forma, si hay un, pibe que rapea de puta madre, yo creo que, es que no, el saber no ocupa lugar, así que hay que ir, a todos los conciertos, de igual, ¿Infravalorado? Mucho, mucho no, pero si es verdad, que no, no se tiene tanto, en cuenta, la figura del DJ, y el DJ no es el que, ya yo te paso un tema, y me rayas el final, eso no, no es un DJ, y no, para mí, yo cuando scratché un tema, o cuando pongo algo, forma parte de mí, esos scratchés son, son míos, forman parte de mí, no es un adorno, que pongas en un tema, y hay mucha gente que, ya, te pasa los temas a no sé quién, que te lo rayes, y ya está, al igual que los DJ de club, nada, está pinchando musiquita, para que las chiquillas, muevan el culo, yo creo que todo, la gente no, no sabe, lo que, lo que hay detrás de un DJ, y no, lo que, las horas que pasas, para hacer un crap, las horas que pasas, para mezclar dos temas, por muy comerciales, o por muy underground, que sepa, las horas que pasas, para que empasten los temas, la selección, y aquí todo el mundo dice, yo, aquel se hace unas letras de puta madre, y aquel DJ, bah, se lo pega, así que creo que, no es que esté infravalorado, sino, que poco a poco, va adquiriendo importancia, pero todavía no tiene la que, la que debería, yo espero que en un futuro, llegue a tenerlo, más me van, por eso ya no estoy, ahí, bueno, pues anécdotas, anécdotas, lo que se dice, el graffiti, las anécdotas que tiene, son con la policía, pero bueno, en mi caso, por lo menos, he tenido suerte, creo, hasta el momento, he tenido suerte, porque la verdad, es que problemas así, ninguno, incluso he tenido la anécdota, de que llegue la policía nacional, y se sienten al cabo, a verme terminar el graffiti, y después así, pues bueno, otra segunda parte del graffiti, que son los vecinos, de donde vayas a visitar, y la anécdota así, más bonita para mí, que he tenido, ha sido la de una señora, que nos ha bajado, a mitad de la noche, bocadillos y todo, para que estén hermosa, el diablo que buscáis, en actos bíblicos, y la codicia en la empresa, que nos convierte en egocéntricos, tengo vértigo, convivo con el dolor a solas, son peregrinajes, el graffiti ahora, ha caído en manos de los frikis, y se han inventado, una c***, se llama, art urbana, yo no sé lo que es, y que me lo expliquen ella, y eso, por lo visto, es una forma de coger, y tallar la palabra graffiti, porque suena mal, suena mal, en referencia al gobierno, al ayuntamiento, a las movidas del gabinete literario, que está ahí el graffiti, como una prostituta, en movida al can, pues hay que ponerle, la palabrota, art urbana, las cosas se llaman por su nombre, yo creo que el graffiti, sigue siendo el graffiti, nadie va a poder cambiar eso, y donde está el graffiti, está el graffiti, y punto, y fuera, y bueno, ahora, hasta que los frikis, se aburran del graffiti, y cojan otra cosa, pues, está el cristo, y problemas así, problemas, pues para seguir teniendo, los de siempre, que nadie lo va a aceptar, el graffiti es como un jacos, y aunque se reinserte la sociedad, la gente va a seguir señalándolo, como diciendo, mira, ahí viene el jacos, y nadie lo va a aceptar, pero bueno, nosotros seguiremos, con nuestro rollo, y dándole, y siguiendo, y avanzando. No es que sea una forma de vida, sino que es la vida en sí, porque en realidad, es que lo he tenido desde pequeño, ¿sabes? y no puedo ver nada en blanco, tengo esa disposición, de que todo lo que sea en blanco, es enfermedad, entonces hay que pintarlo, porque ya lo he tenido que sea, ¿no? Y el problema, bueno, que en ese siglo, hemos llegado a la desacralización del arte, y digo desacralización, porque el arte debería ser una cosa sagrada, ¿no? Y desgraciadamente, estamos en una era, en la que, un bote de sopa cambie, pues, es arte, ¿no? Y los museos, se repletan cada día, de basura, ¿no? Porque basta que alguien diga, ¿no? Porque aquello te va a alejarse, pues vale, venga, vamos a cargarle euros encima, y sacarlo para afuera, y ya está. Esa es la disposición que tiene todo hoy en día, así que el graffiti, entonces, pues, tiene un problema, porque claro, ahora con el rollo ese, de internarlo dentro de los museos, pues, va a perder lo que es el misterio, y toda la sensibilidad que tiene alrededor, ¿no? Escribe el odio, no todo está perdido, es la guerra por la paz, desde un corazón dolido, océanos de ideas, y me pierdo en esta marea, buscar un barco en la odisea, de todos náufragos heridos. Aquí lo que pasa es que los políticos, están buscando la manera de gastarse miles de millones de euros, en traer a cuatro mierdas así, en el rollo turístico, ¿no? Y no saben que nosotros, pues, podríamos ser una opción turística, porque el burrero, por ejemplo, ¿no? Que fue un hecho que nos reconoció, a nivel mundial, en cuanto al graffiti, ¿no? Pues podríamos tener, un turismo de esas características, es decir, de lo mejor, legalizar paredes, y poder llegar así, a organizar eventos, en los que los grafiteros, que cada día son más, afortunadamente, en el mundo, pues puedan venir aquí, y pues desarrollar, y así atraer a otro tipo de personas, ¿no? Pero claro, que a lo mejor, pues no interesa, en lo que es, la movida de gasto, es decir, que un grafitero viene aquí, con su mochilita, y gasta lo justo, ¿no? y a lo mejor, pues por eso, es que no les interesa, pero bueno, que se equivocan, porque es una persona, que llega aquí, lo primero que hace, es coger una tienda, especializada, gastarse 300 euros, e irse por ahí, con su mochilita, a pintar, porque a lo mejor, se creen ellos que tal, pero es que los turistas, de hoy en día, vienen también, con su mochilita, porque los restaurantes, se los ve pasillos, los centros comerciales, se los ve pasillos, o a lo mejor, sí recargados, pero sin una bolsa en la mano, porque los he visto, comiendo picnic, ahí en pleno Mestailup, ¿sabes? y entonces, pues bueno, ahí queda la cosa, y podría ser una opción, como las X, te da fiebre, le aseguro, que me sé su catálogo, de memoria, es extraño, que no hayamos tenido trato, su nombre es conocido, me siento poderoso, como un carroñero, en esto del rap, hay que respetar, a los pioneros, pero también, a los que van con fuerza, LSM disco, desde un principio, su proeza, solo buscamos, pero es que ahora mismo, tío, yo estoy viendo el rap, que se está haciendo, y si eso es lo que están escuchando, los pibes, empiezan, normal que se confundan, que si batalla, Team C, que si los gallos, que si las pistas, que si sonido este, que si sonido el otro, que si etiquetas, y clasificadas, yo creo que se ha perdido un montón, lo que era el sentimiento, del puro placer, o algo más personal, se ha convertido, para mí, en una moda, en plan, hoy soy rapero, y mamá me compró, esta ropa, tan guapa, voy a dos batallas, me pinto una gorra, y mañana me olvido todo, yo creo que se perdió, lo que era la esencia, y el sentimiento, de sentirlo, y hacerlo, porque si, y me hace gracia, después, ves a par de ellos, ahí dos chulitos, sin tener maquetas, sin tener una letra, decente escrita, y después tú ves a la gente, que lleva maquetas, y lleva años, y lo ves tranquilito, haciendo su rollo, y eso no le va, ni le viene, porque, es que es un verdadero sí, ¿sabes? Es otra verdad, es eso, la conclusión, lo embarca todo, estás hablando, con los puretones, con la gente, que lleva un montón, que te puede enseñar, no sé qué, te abre una puerta a su casa, te enseña, no sé qué, estás de puta madre, y en cambio, conoces a un pibe, que lleva tres días rapeando, y es piba a todas horas y tal, no sé qué. Si hay seis revistas, la revista sí puede ser real, una, pero, quiera o no, influye, tú vas a salir de New York Nation, y tienes que pagar X, para salir en portado, para que salga tu disco publicitado, para que te hagan una entrevista, tú pagas, eso ya no es real, y lo ven los pibes, creyendo que ese tío es el que mola, ¿por qué? Porque el tío tenía perras, y las puso ahí. Si hay medios de comunicación, hay tele, hay MTV, y normal que pierda el criterio musical, bueno. Dijo, se sabe que la gente habla, que la gente comenta, que la gente no se molesta, en conocerte personalmente, o en saber quién eres, lo que haces, por qué lo haces, para simplemente, ponerse a cuchillear, o no cuchillear, simplemente dejarte de lado, ¿sabes? Yo qué sé, si no eres de su círculo, colega, es como que a veces, cuesta llegar a gente, ¿sabes? Y eso a mí me parece todo feo, ¿sabes? El rollo es que somos personas, y que todos nos conocemos, en verdad, es una discreta, y ahora la gente está más suave, en plan, más buen rollo, con toda la feña, en general, no sé qué, pero ha habido épocas feas, en verdad. Y luego, normal que se confundan, si yo intento cobrar por mi trabajo, bien hecho, lo mismo le pasa al productor, hay otro tío que se va a una carpeta de ritmos, del emule, con luz de percusión ya hecho, y se amplía tres discos de música clásica, todos escuchados, y ese va a vender las bases, igual que las vende, por ejemplo, el que lleva fleas de años currando, se lo quita, pero el rollo es eso, hay quien puede, quien se lo merece, y quien no, y la gente sí está confundiendo. Y a veces, los pez con un poco de decisiones, en plan, yo tengo que cobrar, o esto y lo otro, ¿sabes? Primero es el rollo que se hace, ¿sabes? Hacemos rada, esto y lo otro, para nosotros, para los que nos gusta, y para enseñarlo a la gente, ya después, hay que pensar no ser primos, y que no nos azoren en esta sala, esto y lo otro, pero tampoco hay que exagerar las cosas, ¿no? Para el respeto, respeto, pido, y no por mí, sino por todos, respeto por este sonido, por esta cultura, que hace que, tantos nos sintamos vivos. ¡Gracias! 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 6 cajitas de 6, 36 latas, 36 latas para vender, si me costaba la ley de Dios, vamos a morir, 3 o 4 meses, pues nada más que pintaba a 3 personas, porque ya Matías estaba en Tenerife, o sea, nuestro maestro, nuestro abuelo, nuestro jefe, nuestro toco, porque Matías Matías, él fue el que creó el grafiti en esta isla, el que inventó el grafiti en Gran Canaria, allá por los 90 y algo, pero él como estudiaba, bellas artes, todo eso, eso tuvo que tener hijos, estudiaba allá en la universidad, y ya, el chiquillo Matías, no, es Matías el que me sacaba por la noche, de ahí, de la residencia, donde llegaban los universitarios, nos sacaban, no, no, ni quería, y Matías los jalaba, porque se me lo han dicho los pibitos de allá, ¿sabes? el tiso y todo eso. Bueno, sabotaje el montaje, nada, sobre el 2002, 2003, cuando hacía actividades, tanto en Las Palmas, como en Tenerife, pero, cuando empecé a desarrollarlo, fue en acciones, intervenciones en el espacio público, todo eso fue, me llevó a hacer, experiencia, me llevó a tener experiencias en barrio, donde descubrí que todo era un, puro montaje, ¿no? a la hora de, de ver situaciones en un espacio público, en un barrio, donde no tenía las primeras necesidades, y después ir a mi casa, ¿no? y ver que todo lo que se usaba, y, y que por lo que, habíamos hablado de columpios, en un lado donde no se columpian, en un sitio donde hay niños que quieren columpiarse, y no hay columpio, en todos los aspectos, en lo político, en lo social, y en lo humano, ¿no? es lo que, no me creo nada, de lo que veo, y lo que me cuentan, entonces, por eso, hice este manifiesto, libre, de, de que la gente lo pueda interpretar, pero siempre con un contenido artístico, no era, ese afán de destruir, lo que ya está destruido, que es esta sociedad, ¿no? Me baño en charco coloso, junto a cabo sostroso, voy hardcore tocas, juego con cariocas, y ya me sale, va, y no hubo un robot de soba, a otros ya les vale, ya, mis bromos son pales y pales, que regalen, aclárale, una mierda, tío, jajajajaja, jajajaja, eso, eso lo corté, eso para la última falsa, jajajaja, venga, empezamos, bueno, el graffiti, desde el punto de vista, cuando yo empecé, era, y lo sigo viendo, como el bombing, ¿no? Esa escritura originaria, si hablamos de graffiti, de americano, también habrá otros orígenes, de la pizza chava en Brasil, la prehistoria, las cuevas, pero el graffiti contemporáneo, moderno, pues, es el, a mí es el bombing, ¿no? Aunque yo ya, en las últimas etapas, me he desarrollado más en murales, aunque lleva distintas disciplinas, el graffiti, el street art, no me considero que haga eso, y la única esencia, mantengo, es el de seguir pintando a mano alzada. Los conceptos, lo va buscando las personas, y como se ya, lo quieran ver, ¿no? Pero, ahora mismo, hay una moda terrible, con el graffiti, que lo has desbaratado, en todos los sentidos, desvirtuado, lo han llevado a lo virtual, para jugar, en una consola, el graffiti, ahora es tele, de publicidad, es ropa, eso es lo que quieren hacer ver, pero, es la noche, esa cosa, de salir a pintar, vamos a decirlo, entre comillas, vandálico, que no lo veo ese acto, según donde lo hagas, y, pero si, es el graffiti original, es un bombing. ¿Cómo podrás serle infiel, contra el remordimiento? Bueno, pues la sociedad, manejado, manipulado, orientado, y desorientado, al graffiti, ¿no? Cuando, en una década, la cosa cívica, de otros países, daban y alimentaban, al graffiti, de repente, lo castigan, ahora, se den paredes, es un disparate, ¿no? Ellos no han querido asimilar, el concepto artístico, que tiene el graffiti, en la sociedad. Si los primitivos, y los guanches, yacían, los guanches, o aborígenes, yacían espirales, en las piedras, esos eran sus muros. Hoy, tenemos muros de hormigón, grises, feos, altos, y que no dejan ver, nada más, que lo que ellos, quieren propagar, ¿no? Lo utilizan, como te dije antes, para la tele, para la publicidad, pero no para concienciar, para educar, eso no, eso siempre hay cosas esporádicas, siempre lo he definido, como tirar un volador, efectos especiales, ¿no? Tirar un volador, que los colores brillen, pero que se los lleven los vientos alicio, ¿no? Nos gusta que el arte del graffiti, se estanque, o se quede con una estructura sólida, en Canarias, como ya la tienen, ¿no? Lo que pasa es que, ahogan, a la gente joven, y a la gente que lleva más tiempo, le impiden desarrollar laboralmente, sus inquietudes artísticas, yo he luchado, y sigo desarrollándome aquí, por una parte, me han abierto puertas, posibilidades, han sido menos las que me han cerrado, eso es como en qué camino tú quieras moverte, y ese afán de protagonismo que quieras buscar, ¿no? Pero, el graffiti ha sido manipulado, vamos a decirlo así, y claro, como no lo pueden controlar, como me quiero definir, como que el artista no puede ser controlado en ninguna isla del mundo, se tiene que desarrollar libre, con una libertad de expresión artística, y eso, pues a veces, como decir, jode, a la gente, ¿no? Esa, expresarse libremente, el graffiti es muy de eso, es muy libre, a veces llega a mucho ego, pero, es una disciplina más artística, ¿no? Nadie se queja de las esculturas de la rotonda, a veces son horribles, ¿no? Y siempre tengo que dar vueltas a ellas, pero, sin embargo, al graffiti lo anulan, simplemente porque lo orientan a lo que es el bombing, ¿no? Bueno, hay bombing que en ciertos lugares, pues bueno, puede molestar, puede verse más interpretado, es cuestión de educación, y creo que la sociedad no ha querido educar con el graffiti, sino impedir la evolución. Vivo del graffiti al 120% y el 80% tenemos un espacio que se llama aperitivos visuales, que es como mi pareja, y entre los dos intentamos gestionar eso culturalmente. Aquí en Canarias, sabiendo que es un poco una utopía, ¿no? Vivir del arte ya es una utopía en Canarias, que se está, aunque poco a poco se va avanzando, y después del graffiti, intermitentemente he tenido que siempre hacer otras cositas para seguir viviendo de ello, ¿no? Trabajo para poder seguir pintando en la calle los murales que llevo a cabo. La solución y lo sentimos, perdóname, por querer abrir tu sol, la calidad de esposición. ¿Qué es el color que tiene Montana Color? Si no te digo todos los colores, tío. Y antes más o menos me lo sabía de memoria todo, ¿no? Pero ahora con los nuevos no. Bueno, los colores, pues me quedo con el amarillo Canarias del 94 Montana, el color de Barcelona, ¿no? Y a partir del amarillo Canarias, para mí el color es color. Ya para unos momentos pintas con uno y para otros momentos pintas con otro. La alegría que tenga uno lo refleja a través del color, del mensaje. Y el color es un mensaje. Y aparte de que quieras ponerlo dentro de una letra o dentro de una cara, el color ya en sí mismo es color. No se puede definir que un color sea mejor que otro, según cómo esté el estado de ánimo del artista y del espectador. Bueno, y cuando se agotas al montaje, pues bueno, ese manifiesto lo llevo día a día. Desde el 2001, 2002, empecé a hacer las camisas y, y bueno, nunca me la quitaba, vamos a decirlo. Tengo muchas, de muchos colores, pero el manifiesto siempre lo llevo encima, ¿no? Pocas veces me lo he quitado, seguramente será para irme a dormir o para irme a ducharme, ¿no? Pero lo hago para no olvidarme de que esta vida es un montaje, ¿no? Más o menos. Canarias. 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 Hierro. 2009. Canarias. Desde Orsola, Archilla, única, no te equivoques. No se venden, viejo, no se venden, ni pa' hoteles, ni pa' políticos de fuera, no se venden, viejo. Todas con vida propia, Canarias, nuestra zona. Siete estrellas verdes a la vez en tona, clima, playa, gente cojonuda, más de mil secretos si la logra desnudar. Todas con vida propia, Canarias, nuestra zona. Siete estrellas verdes a la vez en tona, clima, playa, gente cojonuda, más de mil secretos si la logra desnudar. Gran Canarias, tenía que empezar contigo otra vez. La guiri suena en llamar la paraíso, tranquilo yo te cubro. Me dijo un buen día y desde entonces dormiría currugado en el rock en hublo. Fleje vive, muchacho aprovecha el tallón, salimos más fuertes si alguien nos olvida o tapa. Ya yo a velar papa, de esta no te escapas, costumbres singulares, seguimos sin salir los mapas. Canariones, danzando el son de locosiones, en insula emociones, de que deja valerón. Ole, si de verdad eres de aquí, habrás estado más palomas en las canteras, haciendo el amor, con la marea. Mira, ladridos de un presa canario, chamán vecindario, no pisan los empresarios. Hay dios de ancianos, mientras ven vela latina, lluvia segura, si se ve fuerte ventura. Yatina, vacaciones en handía, baños entre vientos y aguas cristalinas. Hablé con una cabra y me dijo, se sin ser. En el Lebrancho nos vieron un fleje majorero, en puertos extranjeros, a.k.a. turismo, playa desértica, ven a conocerla, tú mismo. La luz de mafascasa apareció, pastor afirmó, tindaya no se vende, al mejor postor. Tenerife, cotufas, tenis, liga, si eres chillarrero, un canturré, acompaña lo que digas. Pillo lo que sea, en la calle Castillo, acampaje en Garachico, pagan a tú, mi niño. Me iré, mirar el mundo desde el Seide, la laguna, cuna de miles de estudiantes, blanqueazules, nubes, cuestas que suben, en el cuadrilátero, verás dorada en clubes, el heliodoro, de Dertis y a Juan Llanes, se nieven las cañadas, todos pa' arriba, en la romería, alguien está borracho, piques con las palmas, ¿quién se lleva la palma? Enanos bailando una vez cada cinco años, en el observatorio veía la luna, antaño, valiente, vuela en la caldera, taburiente, y dirijo la orquesta, un cielo lleno de cometas, la gomera, silbidos, noyes de hoguera, gente que mantiene viva nuestra cultura, en el bosque, carreras de hojas en la sequía, cemento gratis, aquí reina en los guanches, todas con vida propia, Canarias en nuestra zona, siete estrellas verdes, a la vez entonan, clima, playa, gente con joduda, y más de mil secretos, si la logras desnudar, todas con vida propia, Canarias en nuestra zona, siete estrellas verdes, a la vez entonan, clima, playa, gente con joduda, y más de mil secretos, si la logras desnudar, el hierro, tierra que desconoce el hielo, llega la calima a cualquiera de estas siete islas, fiero, si alguien no es fiel, agaro es, sustenta de agua, reños repletos de sed, lanzarote, conejeros con garrote, terrecifas, playa, onda, no te escondas, tienen dotes, siguiendo del sol, llega hasta Dimanfaya, en un barco Ginijo, no falla, es muy graciosa, hoy vaya a pescar, tesoros escondidos, en lobos alquila una bici, sigue mi camino, si estás medio dormido, y no dominas el timón, ten cuidado, te llevarás a San Borondón, mojo picón, plátanos, leyes con gofio, tirma, San Coyo, tropical, que frío, no conocemos el frío, tampoco los ríos, Canarias, una sola isla que se partió, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra, mi tierra, estoy ahí, en la unión, aquí de atrás, tengo a mi gente, aquí en el noroeste de África, tengo a mi gente, aquí en el noroeste de África, comerá el chico en gofio del garañón de la cabra, comerá el chico en gofio del garañón de la cabra, noanhón de la cabra, aquí en la cabra, comefio del garañón de la cabra, arco, coverá el chico en gofio del garañón de la cabra, el abonoide, tu n sauces, el sr laste de áfrica, nadie se han mamado, nadie se ha是不是, a mi gente, se ha deprimido del gara,